Me quedé suspirando, al verla que se marchaba Me traicionaron las lágrimas, no pude decirle nada Se me acabaron las fuerzas, cuando caí de rodillas Un nudo en mi garganta, gritaba que regresarás Hasta que no te pude ver En ese instante juré Que siempre te recordaré Aunque fuimos un caso perdido Quisimos luchar contra el destino Nunca debimos ser más que amigos Yo siempre te recordaré Porque formas parte de mi historia Aunque el adiós nos duela ahora Me llevo tantas bellas memorias Yo siempre te recordaré Música Hasta que no te pude ver En ese instante juré Música 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 Música